Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias de un cuerpo me llaman Ay no, no, no lo pensaré Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro yo te quiero ver No me importa quien me juzgue contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Uh, te robaré esta noche Uh, te robaré esta noche Uh, te robaré esta noche Uh, te besar esta noche Uh, te robaré esta noche Uh, te robaré esta noche Uh, te robaré esta noche Uh, te besar esta noche Serás quien a mí me hace soñar Serás mi esta noche Serás mi esta noche Serás mi esta noche Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco Uh, no importa el peligro yo te quiero ver No me importa quien me juzgue contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Uh, te robaré esta noche 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 Uh, te besar esta noche Uh, te robaré 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 esta noche Iré, te abrazaré y en tu cama yo te lo haré Llegaré a donde tú quieras y en tu cama te llevaré Te comeré de la cabeza a los pies Te comeré de la cabeza a los pies